¡Familia Niner, bienvenidos a Canal 49! Le quiero mandar un saludo a todos los que siguen Canal 49 en España, en Colombia, en Puerto Rico, en Estados Unidos Y en diferentes lugares donde siempre me mandan saludos, un abrazo Muy en especial a Club 49ers México, 49ers Fan Chapters y a su presidente Germán Visiten por ahí su canal también de YouTube, por ahí anda el enmascarado misterioso Semana 3, yo creo que tenemos como sentimientos encontrados Por un lado ganamos y es la primera victoria del equipo bien recibida Por el otro lado, pues bueno, todo el historial de lesiones que sucedió durante el partido De eso ya hablamos en el podcast En este programa vamos a revisar un poquito también de eso Pero vamos a ir más allá Vamos a ver también las cosas buenas que sucedieron durante el encuentro Porque no todo es negativo Vamos a analizar a los gigantes de Nueva York Nuestro siguiente rival En el mismo campo horrible de Nueva York La Faithful en México El top 5 de las mejores jugadas del encuentro pasado Y muchas cosas más Así que comenzamos ¡Go Tigers! Agridulce victoria la del domingo Creo que todos queríamos ver ganar a nuestro San Francisco 49ers después de la derrota contra Arizona Y llegó el primer triunfo de la temporada Pero de esos triunfos que no se logran disfrutar plenamente De esas victorias que al final cuentan pero no saben tan bien por las circunstancias en las que se da El juego fue muy ganable como lo mencioné en el canal 49 de la semana pasada y en la simulación del Madden Los Jets realmente no ofrecieron muchas complicaciones y el juego estaba ganado al medio tiempo Los 49ers corrieron para casi 200 yardas Garopolo dio un gran juego antes de salir por lesión Y la defensa hizo su trabajo aún estando mermada Como les mencioné el lunes en el podcast No es que los Jets sean un buen parámetro para medir la capacidad de esta defensa sin sus jugadores estelares Pero lo hicieron muy bien aunque solo se consiguió una captura Debido a las bajas en la línea defensiva Se controló bien el partido permitiendo solo 13 puntos y permitiendo apenas 104 yardas por tierra Y 179 por aire Se gana bien y una victoria cuenta y viene perfecta Sobre todo porque los demás rivales de la división volvieron a ganar Y se confirma que estamos en la división más dura de la NFL Afortunadamente para nuestro equipo El inicio de la temporada en cuestión de dificultad no es tan complicado Al menos en las primeras 6 semanas Y digo afortunadamente debido al estado del equipo en este momento Una temporada típica sin pretemporada tenía que traer sus consecuencias Y en el caso de los 49ers las consecuencias se llaman Lesiones y al por mayor Ningún equipo se ha librado de ellas en este arranque de la temporada Pero lo de San Francisco es literal un hospital Y un hospital carísimo Más de media nómina está lesionada Las estrellas del equipo se caen uno a uno Y pareciera una especie de maldición en este ya de por sí horrible 2020 Richard Sherman George Kittle Jimmy Garopolo Raheem Monster Divo Samuels Kevin Coleman Y D4 Entre otros Son los nombres de los jugadores estelares de los 49ers Que están en esta lamentable lista El panorama luce oscuro y muy incierto para San Francisco Apenas en la semana 2 Pero vamos a ver si realmente esto es tan fatal Como muchos lo piensan O no Primeramente veamos uno por uno A los hombres con lesiones en el equipo Richard Sherman En la semana 1 en la derrota contra Arizona Sherman aparentemente salía bien Pero no fue así Un par de días después se reportó con un tirón en la pantorrilla Y bajo las nuevas reglas de la NFL Al menos 3 semanas debería estar fuera Y este juego contra Jets fue el primero Tevin Coleman Se lesionó este domingo contra los Jets Y el resultado es un esguince en la rodilla Al parecer se perderá varias semanas Las cuales se calculan como mínimo 4 Raheem Monstert También presenta un esguince en la rodilla El ligamento colateral o medio para ser exactos Si el esguince es de grado 1 Se perdería como máximo 2 semanas De grado 2, 4 semanas Y el peor escenario en grado 3 Se perdería de 8 a 12 semanas Aún faltan más exámenes Pero se irá al día a día con su lesión Jimmy Garoppolo Lo de Jimmy G según las primeras declaraciones de Shanahan No es muy grave Un esguince de tobillo menor Y podría estar para el juego contra los gigantes Pero solo si fuera muy necesario De lo contrario no verá acción E irá con Mullins George Kittle Lo de Kittle es un esguince en la rodilla Muy parecido al de Monstert Además de un hematoma en el hueso Pero al parecer no es de gravedad Y podría estar listo para el juego contra los gigantes Aunque bajo las malas condiciones de Edmet Life Stadium Podría ser que descanse una semana más Divo Samuel Su fractura en el pie izquierdo La llamada fractura de Jones Iba muy bien Pero previo a la semana 1 Donde se especulaba que jugaría Tuvo un retroceso en su recuperación Al presentar molestias Y se espera que esté de regreso en la semana 4 Contra Filadelfia DJ Jones Presentó una contusión en el tobillo Pero aún no se sabe bien Si estará para el juego contra gigantes De cualquier forma Parece no ser grave Dree Greenlow Una contusión en el muslo de la pierna Pero nada de gravedad Podría estar contra los gigantes este domingo Jason Barrett Una lesión en el tendón de la corva Que al parecer ya no presenta molestias Y podría practicar ya este miércoles De ser así estaría ocupando muy probablemente El lugar de Witherspoon En el equipo para el juego contra Nueva York Dee Ford Ford presenta molestias en el cuello Y espasmos en la espalda Por lo cual su regreso es una incógnita Pero Shanahan se dice preocupado Solomon Thomas Thomas se lesionó una jugada después de Bossa Y al parecer también el ligamento cruzado de la rodilla Y aunque aún no se determina la gravedad Ya el estilo de la lesión supone verlo fuera más de 8 semanas Nick Bossa Aquí ya no hay vuelta atrás desafortunadamente Perderá toda la temporada debido a la ruptura del ligamento cruzado De la rodilla izquierda Y lo veremos hasta la siguiente temporada Ni modo Le tocará jugar el Super Bowl en la banca Para colmo de malas El camión de resonancia que iría a West Virginia Donde se hospedarán los 49ers Para no regresar hasta San Francisco Tuvo una avería Y no pudo llegar a darle seguimiento A las lesiones de los jugadores de los 49ers Por eso se atrasaron las actualizaciones Como verán los 49ers de San Francisco Son un auténtico hospital Y por ahí ya le llaman los 49ers O los 29ers Por tantos lesionados Y es que no está fuera de la realidad Pero hay algo interesante en todo esto amigos Y es que si observamos la gravedad de las lesiones de los jugadores Y el calendario que viene Lo de San Francisco no es tan preocupante Y les explico por qué Fuera de Bossa Thomas y tal vez Coleman Los demás jugadores estarán de vuelta antes de lo que piensan Por ejemplo Barrett, Jones y Greenlow Muy probablemente estarán ese domingo en el campo Divo Samuel George Kittle Richard Sherman Y Jimmy Garopolo Son muy probables para el juego Contra Filadelfia en la semana 4 Raheem Mostert en la semana 5 Contra Miami O a más tardar contra los Rams En la semana 6 Y justo a tiempo Para lo más pesado de la temporada Mientras Mostert y Coleman Estén fuera Se tendrá McKinnon Jeff Wilson Y muy probablemente El novato ya Michael Hastie Se ha traído de la escuadra de prácticas Los únicos jugadores Con los que ya no contaremos Son Bossa y Thomas Y aunque lo de Bossa Insisto Es un golpe brutal Para la defensa en general Ningún equipo puede depender De un solo jugador Ahora los 49ers Trajeron a Sigi Anza Un veterano liniero defensivo Y una primera selección Del 2013 Que era un demoledor Con los leones de Detroit Hasta que tuvo lesiones En el hombro El año pasado jugó con Seattle Pero no fue lo que esperaban Jamás logró adaptarse A la defensa De los halcones marinos Ahora bien En el lapso Del regreso De los jugadores lesionados Los rivales Son los gigantes De Nueva York Las águilas de Philadelphia Y los delfines de Miami Ninguno de estos rivales Se compara con los santos Los halcones marinos O los empacadores San Francisco A un mermado Tiene muchas posibilidades De salir avante En estos encuentros Pues Philadelphia Es desde mi punto de vista El más complicado Pero ese juego Será en San Francisco En Sunday Night Football Y confío en que los Niners Saldrán motivados A este encuentro El equipo además A comparación del año pasado Ahora tiene a Jordan Reed Que está siendo un factor Jared McKinnon Que está brillando El novato Brendan Ayuk Que ya mostró Que puede ayudar mucho Kim Lowe Empieza a tener más peso En la línea defensiva Y hasta Kerry Hyder Está haciendo toda una revelación Así que como ven El futuro de los 49ers En esta temporada No es tan oscuro Y fatal Como se podría pensar Solo hay que poner Mucha atención amigos Y ver que el vaso Puede estar medio lleno O medio vacío Dependiendo del lado Del que lo veamos Primera victoria De la temporada Aquí les dejo Las 5 mejores jugadas De los Niners En el partido Disfrútenlas Y bueno Llegamos con un equipo Mermado Vamos a jugar En el mismo horrible Campo de Nueva York Pero vamos a ver Contra quién Nos vamos a enfrentar Estos son Los Gigantes de Nueva York Los Gigantes Los Gigantes nos presentan En este momento La novena mejor ofensiva Por aire Pero la penúltima Por tierra Y ante la lesión De Shaquan Barclay Pinta para ser La peor de la liga Y esto se traduce Entrando a la semana 3 Como la ofensiva Con menos touchdowns En la NFL Con solo 3 En 2 partidos Daniel Jones Cuenta con armas Como Golden Tate Deion Lewis Evan Ingram Y el ex 49ers Levin Toilolo El problema es que Su línea ofensiva Sigue siendo De mediocre a mala Pues Jones Es el coreback Más capturado En lo que va del año Solo detrás De DeSean Watson Y Carson Wentz Con 7 sacks En su contra A la defensiva La quinta mejor Hasta el momento En yardas permitidas La segunda mejor Contra el pase Pero la 24 Contra la corrida Hombres como Blake Martínez James Bradbury O Julian Jones Están haciendo sólida A la defensa De los Giants En este 2020 Los Gigantes No han ganado Esta temporada Y se encuentran En el fondo De la división Este de la Conferencia Nacional Sin embargo En sus dos juegos Contra acereros Y osos Dieron pelea Veremos que nos prepara El joven entrenador Joe Huez Porque los Gigantes Si bien no son Un gran equipo Tampoco son los Jets Aunque estén En la misma ciudad Nos enfrentamos A un equipo Con contrastes Por un lado Tienen un buen Atac aéreo Y una muy buena Defensa Sobre todo Contra el pase Pero por otro lado Un pésimo ataque Terrestre Y una mala defensa Contra la corrida La pérdida para ellos De Shaquan Barkley Los mete en más problemas Y para nosotros La pérdida de Bosa Será complicada De sustituir En lo que resta De la temporada Se juega en su casa Y San Francisco Llega con muchas lesiones clave Volver a jugar En esa alfombra mal puesta Pone en riesgo La integridad De todos los jugadores Y creo que se cuidarán En ambos lados Del terreno Para evitar más tragedias Lo cual podría derivar En un juego No muy espectacular Defensivo Y en donde errores Podrían cambiar El rumbo de las acciones Mjolens Tendrá que intentar Emular sus actuaciones De 2018 Para guiar a San Francisco A la victoria La defensa estará bien Buscando presionar A Daniel Jones Pues la línea de los gigantes No es muy buena Darle tiempo a Daniel Jones Sería fatal para San Francisco Pues el ataque aéreo De los gigantes Ha mostrado ser muy bueno Y el perímetro de San Francisco Es de media tabla En este momento Un juego Que seguramente sufriremos Pero bueno Mi pronóstico Para el partido es Todos los rivales De la división Ganaron Así que así queda La tabla de posiciones En la división oeste De la conferencia nacional Después de la semana 2 La sección de ustedes Y para ustedes La faithful en México Búsquense por ahí Y ya lo saben Etiqueten al canal En sus publicaciones Para añadir sus fotos Cada semana O mándenlas al correo Que aparecerá en la pantalla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Final de canal 49 Muchísimas gracias Por llegar hasta acá Pero antes de despedirme No se olviden De suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Para que les avise YouTube Cuando subo nuevo contenido Inviten a más aficionados Niners a suscribirse al canal Cada vez vamos creciendo Mucho más Recuerden que hay nuevo contenido Mañana viernes El lunes a las 7.30 Siempre tiene que haber mejores resultados Y con todo y lesiones Yo sé que vamos a ganar Les mando un abrazo Muy fuerte a todos Mucha buena vibra Y ya lo saben ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.